¿Qué opinas sobre la inmortalidad? Que si la gente no se muriera, no habría tanto riñusco por las particiones. Oye, ¿y no crees que el secreto de la inmortalidad está en el ADN? El ADN no es mala persona, lo que pasa es que se anda con juguescas. Desde que le dijeron qué escalera de caracol más bonita has puesto, mira, no se le puede ni hablar. Y tengo una teoría que cada vez cobra más fuerza. Gallinucos que entran por los que salen. Le voy a explicar. Existen especies que se reproducen mucho, por lo cual viven menos. La mosca perrera viene durando tres horas, tres horas y veinte, sandatosos de China, de tres horas setenta y cinco. Pero claro, han tenido tres mil moscas perreras más. Sin embargo, el caballo Percherón vive setenta años, pero solo tiene un caballo. Una cosa por la otra. Ni pa' ti ni pa' mí. Oye, ¿puede ser que la inmortalidad tenga que ver con los radicales libres? Se lo dije a Pier Giuseppe Pelicci. En la facultad, lo que viene a envejecer más que nada son los radicales libres. Si estuviesen presos, no envejecería la población como está envejeciendo. Claro, estando la justicia así, cualquiera es que tú. Oye, Blasá, ¿será posible clonar humanos? ¿Human? Algunos sí, pero somos muy pocos verdaderamente los que nos podemos mover en esas aguas. Ten en cuenta que la réplica bien entendida empieza... Ay, señor, llévame pronto. Mi cuerpo pide tierra. Si te gustó este skate, cuidado, cuidado con este. Aquí ya tenemos programas completos para los que tienen ansia. Yo digo, quiero más. Yo digo, muchas gracias.